La pasada semana se presentaba en el concesionario Audi de Vigo el último Audi Q6 e-tron, el último lanzamiento de la marca de los cuatro aros, un coche especialmente tecnológico. Una fiesta en la que se podían ver las caras del mundo industrial, empresarial y social de la ciudad, tampoco se perdían el evento, los hermanos Yago y Jonathan Aspas, grandes aficionados al mundo del motor. Además sobresalía un invitado por encima de los demás, el RS QE-tron, con el que Carlos Sainz y Lucas Cruz se hacían con su último Dakar, un vehículo que levantaba mucha expectación a lo largo del día con numeroso público para fotografiarse con él. Creo que no necesita mucha presentación este coche, es un coche con el que Audi hizo una apuesta muy, muy importante, correr el rally más duro del mundo con un coche electrificado. Esto creo que es un claro ejemplo de la manera de entender la competición y el automóvil de Audi, hacerlo con un coche disruptivo diferente y el camino de Audi hacia la descarbonización y su apuesta tan grande por el coche eléctrico. Este simplemente es un coche que acompaña, que aprovechamos la ocasión de presentar el nuevo Audi Q6 para acompañar, pero el plato fuerte y motivo real de estar hoy aquí y reunir a todos estos amigos y clientes, pues es la presentación del lanzamiento del Audi nuevo Audi Q6, que es un coche que va a marcar un antes y un después dentro de la marca. Es un coche que estrena la plataforma PPE, que es la plataforma premium eléctrica y que nos abre un montón de abanicos y posibilidades en cuanto a los coches eléctricos. Incorpora arquitectura digital y todo esto hace posible una serie de incorporaciones al automóvil como la inteligencia artificial, que el coche aprenda de nosotros, de nuestros hábitos y que prácticamente que nos entienda Antonio. A ver, los puntos fuertes de este coche en cuanto al coche eléctrico, yo podría decir que hoy por hoy prácticamente es el mejor coche eléctrico que existe en el mercado. Y por qué digo esto, porque lo que marca un coche eléctrico hoy en día es fundamental. Las prestaciones creo que están fuera de toda duda en cualquier coche eléctrico, todo el mundo sabe que tiene unas prestaciones muy, muy buenas, pero este tiene una autonomía de 639 kilómetros, que ya marca un hito en un coche, un SUV grande de 4,77 metros, pero sobre todo es la velocidad de carga. En este coche tarda en cargar en 21 minutos, en cargar del 10 al 80 por ciento. Y otro dato que quiero que se quede todo el mundo, que es que en 10 minutos cargas 250 kilómetros. En 10 minutos estamos en Vigo, lo cargo en 10 minutos, que es tomar un café, atender una llamada y me sobra la autonomía para llegar a Aveiro, por poner un ejemplo. Todo este arsenal de innovaciones que incorpora el nuevo Audi Q6 nos gustaría desde aquí, aprovecho la ocasión para invitaros a todo el que tenga interés y curiosidad a acercarse. Este mes de julio trataremos de tener una unidad ya matriculada como demo, ya tenemos una unidad en la exposición y quedáis invitadísimos a acercaros y a hacer una prueba y todo lo que queráis conocer sobre el coche. Con este lanzamiento y los que quedan este año, Audi y por ende Bepersa, concesionario perteneciente al grupo Pérez Rumbao, están viviendo unos meses de buenas ventas. El gerente de Bepersa nos hacía una valoración del primer semestre y nos contaba lo que esperan en este ejercicio. La verdad es que, como dices, el tiempo vuela y ya estamos con un semestre finiquitado y vamos a por el segundo. El mercado está subiendo, no nos podemos quejar, está creciendo a nivel nacional, pero en nuestra provincia está creciendo un poquito más. Entonces, en ese sentido, estamos satisfechos porque, en principio, es algo que es lo que esperas. Si el mercado crece, tienes ocasiones, tienes oportunidades y esto se ha dado este año. Por supuesto, todas las novedades. Audi viene con muchas novedades de aquí en adelante. Por supuesto, con un porfolio grande en eléctricos. Hoy tenemos la presentación del nuevo Q6. Tenemos, en breve, un A6 Avant también 100% eléctrico, que ha una tecnología y sostenibilidad. Estamos muy contentos. Por supuesto que la principal palanca es el producto y en eso estamos muy satisfechos, como dices, en Audi y también en la marca Volkswagen. Ahora nos queda también algo muy importante, que es la experiencia del cliente, estar a la altura del producto y saber transmitir a los clientes todo lo que tenemos y sacarle el mayor partido, porque estamos, sin duda, en un reto muy especial, que es adecuar el vehículo a lo que necesita el cliente. Como sabéis, hay muchas tecnologías ahora mismo en el mercado y un reto para nosotros, sin duda, es acertar y acercar el producto al cliente y adaptarlo a lo que él necesita. Hoy tenemos que tener comunicación con los clientes. La única Navidad que llamamos, el cliente tiene que obtener una respuesta rápida y nosotros tenemos que saber dársela y adecuar, repito, lo que necesita el cliente. Antes preguntábamos si el número de kilómetros que andaba un cliente y con eso, pues si diésel, si de gasolina, ha cambiado muchísimo. Hoy una entrevista de venta con un cliente, conocer realmente lo que necesita, pues requiere mucho más tiempo, tenemos que tener más información y, ¿por qué no? También hay que probar los coches, hay que adaptarse. La principal novedad también es que esto evoluciona muy rápido. Hoy tienes unas posibilidades y dentro de seis meses tienes otras y entonces hay que estar en constante contacto con los clientes y esto sin duda nos puede ayudar, sobre todo a los clientes y nosotros tenemos que dar ese servicio. Como siempre, lo importante es conocer bien el producto para acertar y qué mejor que hacer una prueba, prueba dinámica y en eso tenemos muchísimos coches al servicio de los clientes, simplemente hay que acertar la cita y con eso ayuda muchísimo. Eso y toda la información que nos dan a los asesores, con eso seguro que acertamos y encantados de recibir a todos aquí en Bepersa. El Audi Q6 e-tron ofrece una experiencia de conducción totalmente nueva. Con múltiples elementos de asistencia a la conducción, el confort al volante es máximo y la inteligencia artificial es la gran apuesta en este modelo que llega al mercado con una autonomía por encima de los 600 kilómetros.